¡Ay, ay, ay! Justo, quería cachanga. Vieja, ¿qué están haciendo? Tu mamá me está enseñando a hacer pan. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, hijita? Ahora que ya te decidiste... ¿Y a qué te decidiste? A tener pareja, ¿sí? A buscar a alguien con quien formar una familia, pues. Si no, vieja. ¿Y ya tienes alguien en mente? En eso ando. Más bien, qué bueno que estés aquí porque justo quería hablar contigo de eso. ¡Al fin!